Muy buenos días para todos, se hace esta web conference para revisar lo que es la guía de la fase número 4 del curso de diseño de plantas, el cual ustedes pueden acá entrar al entorno de aprendizaje, entran a la guía de la carpeta fase 4, les recomiendo entrar de nuevo, siempre han estado organizados ahí, la guía la encuentran acá, guía para el desarrollo del laboratorio simulado, y los anesos siempre han estado ahí, se hizo una reorganización de los anesos porque algunos enlaces no estaban funcionales, pero la información siempre ha estado en la carpeta, entonces les recomiendo descargar todo eso, vamos a empezar a mirar cada uno de esos temas y explicárselos. Como dato curioso, pues como dato fundamental, este laboratorio, pues este curso tiene un componente práctico, es un curso teórico, lo que llaman acá en la UNAD, cursos metodológicos, que son cursos con componente práctico, es decir, hay una parte teórica y una parte de aplicación de conocimientos, la diferencia con este componente práctico, pues a pesar de ser un curso metodológico, es que este laboratorio no es necesario inscribirlo en ninguna parte, listo, para que ustedes tengan claro, no hay un laboratorio presencial o una versión presencial de este laboratorio simplemente simulado, eso que significa que ustedes hacen el trabajo y lo entregan, lo entregarían por medio de evaluación en la fase número 4, donde dice práctica de laboratorio, ustedes por ahí lo entregan, ¿sí? Tener también en cuenta, pues que este laboratorio es individual, listo, pues para que tengan eso, se basa en lo que ustedes han hecho de las demás fases, pero pues en este caso es totalmente individual, no se aceptan trabajos grupales para esta fase, debido a que ustedes en este momento, pues vienen siendo los diseñadores de proceso, los diseñadores de planta realmente, ¿qué significa eso? Que ustedes con base en un proceso que han examinado, han revisado en las otras fases, yo creo que ya a estas alturas de la vida ustedes ya son expertos en lo que es extracción de aceite de aguacate, ¿sí? Ya deben conocer el proceso, pasa que ninguna persona diseña un proceso igual que otro, ¿sí? Por supuesto que se pueden hacer diseños de forma conjunta, ¿sí? Pero pues necesitaría haber un alto grado de comunicación entre ustedes y pues realmente una persona sería la que resultaría haciendo el diseño, ¿sí? Entonces digamos que este trabajo es totalmente individual por las razones que acabo de explicar. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda de cómo se puede encontrar la guía y descargar estos anexos? Si no la hay, entonces pues comenzar. ¿Alguna duda hasta lo que he explicado? ¿Es escribirlo? ¿Es individual? Yo tenía una duda, de pronto no sé si me adelante, pero al momento de realizar la entrega por el entorno de evaluación, yo leí que eran unos videos donde explicaran pues las dos simulaciones que uno hizo, ¿sí? Pero esos se entregan en un formato de Word en especial, ¿ustedes tienen alguna plantilla para hacer esa entrega? Sí, efectivamente te estás adelantando como hasta el final de la presentación, pero sí, es una buena pregunta. Ustedes entregan un informe donde entregan, básicamente esta actividad tiene dos actividades, la parte del análisis SLP para distribución de plantas y la parte de la implementación de un proceso de empaque de aguacate en FLECIN. ¿Listo? Pero todo lo entregan en un informe, entonces realmente lo que ustedes entregan es un informe en PDF. Acá les tengo ejemplos de informes de semestres pasados, unos muy buenos, unos muy completos y unos muy ahí. Creo que los de muy ahí ya los cerré, pero pues eso también podemos revisarlo para que ustedes no cometan los mismos errores. Entonces, ¿listo? Entonces, básicamente es un informe que ustedes entregan por, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de informe muy completo, me pareció muy completo el informe de esta niña. Acá hay pues digamos unas cosas que se le pueden recomendar. Esto es del año pasado, el año pasado estaban trabajando con una empresa de golosinas, ahora estamos trabajando con extracción de aceite. Acá están viendo ustedes en pantalla el informe, bueno, entonces están los esbozos del área general, del área de producción, los análisis. Esto, y conclusiones. El año pasado no se pedía lo de FLECIN, ¿sí? Pero sí se pedía que hicieran toda la planta en SketchUp. Esa parte ya no la tienen que hacer, simplemente acá lo que tienen que hacer es el FLECIN. Entonces, en esta parte, después de que hacen lo del SLP, pondrían los videos de, solamente es un video, realmente, con la sustentación del proceso que ustedes implementaron en FLECIN. Y las conclusiones, y esto es lo que entregan allá. ¿Listo? Pero pues ahorita solo vamos a mirar punto por punto. Si no hay más con respecto a dónde encuentran la guía y dónde encuentran los aneces, pues vamos a empezar a revisar los puntos de la guía. ¿Listo? Entonces, como les dije, esto tiene dos partes. Profe. Señora. Buenos días, profe. Es que no sé, se escucha algo de fondo como interferencia o un ruido, no sé. No, puede ser el ruido del computador. Acá me escuchan, hablo más duro pues para que, o sea, pero en general me están escuchando. No, yo la escucho perfecto, sí. Ah, no, es el ruido del computador, no puedo hacer nada por eso. Sí, este PC que tengo sí tiene un ruido como fuerte, entonces ahí me va a tocar cambiar de computador. Pero de resto me escuchan bien. Listo. Entonces, vamos a empezar. Como les dije, es individual, no tienen que inscribirlo en ninguna parte. Acá les hago la aclaración. ¿Cuáles son los cursos con laboratorio que sí tienen que inscribir? Están procesos industriales, gestión de operaciones, gestión de la calidad, diseño del trabajo. Esos sí tienen un componente presencial que puede tener una versión simulada, eso sí toca inscribirlos. Pero cuando son netamente simulados o virtuales, como es el caso de este curso, no hay necesidad de inscripción. Es individual, como les expliqué ahorita. Tiene una ponderación de 150 puntos, ¿sí? Y está para entrega el 15 de mayo. ¿Listo? ¿Cuántas horas les puede tomar hacer este trabajo? De 10 a 12 horas, pero pues dependiendo, o sea, no necesariamente consecutivas, o sea, pueden ser distribuidas. Básicamente el objetivo de este trabajo es que ustedes aprendan un método para distribución de planta y hagan un análisis del flujo de materiales. Y pues van a usar una nueva herramienta. Pues bueno, es una herramienta que se ha venido de pronto usando en algunos cursos. No sé si la han visto de pronto en procesos industriales. Entonces, lo de FLECIN realmente es demasiado sencillo, ¿sí? Esta guía, antes de empezar a mirar punto por punto, está ponderada de la siguiente forma. Como ven en este caso, en el caso de esta guía, no hay ponderación por participación en el foro. El uso del foro es opcional, ¿sí? De hecho, yo les diría, procuren no dejar, o sea, pueden dejar pantallazos en el foro para que sus tutores lo realimenten, pero de preferencia usen el Skype para realimentación de sus tutores. Doctora, ¿qué es donde encuentro la información de Skype de mi tutor? Muy sencillo. Ustedes van acá al curso y vamos donde dice información inicial, por acá dice atención sincrónica vía Skype. Acá ustedes pueden encontrar los usuarios Skype de cada uno de nosotros, ¿sí? Esto, de todas maneras, como directora del curso, si yo no sea su tutora, me pueden consultar a mí también. Me pueden encontrar en natalia.molina.arevalo, por ahí yo les puedo decir, van bien, van mal. Más, sin embargo, yo les digo una cosa, el ingeniero Luis Eduardo y la ingeniera Margarita son muy estrictos y ellos de pronto tienen otra forma de calificar, entonces siempre, o en general para cualquier curso, siempre es mejor contar con la opinión de la persona que les va a calificar, ¿listo? Pues como para que tengan esto en cuenta, entonces acá pueden encontrar los Skype. ¿Qué les digo yo del foro? Como les dije, es opcional, ahí han estado realimentando tanto la ingeniera Margarita como el ingeniero Luis, pero entonces tengan cuidado con lo que ustedes comparten en el foro, ¿sí? Qué pena que yo les comente esto y que les diga esto, sobre todo, aquí hay docentes que son muy sensibles a lo del plagio. ¿Qué significa eso? Que por política la UNAT tiene una política de plagio que si a usted le evidencian un plagio, le van a poner un cero sin oportunidad de recuperación. ¿A qué me refiero a eso? Que se han encontrado malas prácticas en algunos estudiantes, no son todos, pero que digamos, bueno, yo estoy en este foro, voy a tomarlo de mi amigo para pasárselo a mi prima para que ella lo presente como propio. Y de pronto no se dan cuenta que es el mismo tutor en ambos grupos, o así no lo sean, nos hemos dado cuenta de casos donde se rotan los trabajos. Entonces, tengan cuidado con eso, porque el cero va para los dos. Entonces, a mí como directora de curso, cuando me evidencian un plagio, a mí me toca empezar a mirar, bueno, ¿quién participó primero? ¿Qué pasó acá? Entonces, evitemos ese tipo de situaciones, porque acá los docentes son muy sensibles a eso y no permiten recuperar la nota si a ustedes le encuentran un plagio. Entonces, tengan cuidado con lo que comparten en el foro, porque hay personas que de pronto lo prestan. ¿Listo? Entonces, la participación en el foro no es obligatoria, es opcional. Revisen, o sea, si pueden contactar a su tutor por Skype para que les vaya dirigiendo el trabajo. Entonces, el desarrollo del SLP, del SAIA o la IAU Planning, o planeación sistémica del IAU o la distribución de plantas, tiene una puntuación de 40 puntos sobre los 150. Ahorita vamos a mirar cómo es eso, qué tan difícil es. De todas maneras, lo que yo los invito es, digamos que lo más importante de este ejercicio académico es que ustedes entiendan que hay unos métodos para definir la distribución de una planta. Este es uno de los tantos que hay, este es como el más lógico y sistemático. Hagan el mejor esfuerzo de hacerlo, o sea, de plantearlo como ustedes puedan, no cometan plagio y les puede ir muy bien con esta parte. Esta parte vale 40 puntos. Tenemos la segunda parte, que sería la implementación del proceso productivo de FLECIN. La verdad, esa parte del ejercicio se ve, o sea, es fácil porque simplemente tienen que seguir, instalar el programa y seguir los pasos del videotutorial. Y, pues, hacer un video donde se vea su rostro y den algunos requerimientos para validar la autoría. Y ustedes explican, bueno, yo primero implementé el proceso de empacado de aguacates de esta forma. Ahorita lo vamos a mirar. Esta parte tiene una ponderación de 100 puntos. Esta parte, en mi concepto, sería la más fácil. Es muy fácil con respecto a otros ejercicios que ustedes han hecho en el curso. Entonces, por hacer la parte de FLECIN, desde que la hagan bien, tendrían los 100 puntos y 10 puntos por el informe de práctica laboratorio, que es el que entrega en el entorno a la fase 5. De la parte de ponderación, ¿tienen alguna duda de participación en el foro y de ponderación de las actividades? ¿Tienen alguna duda o seguimos con la parte de la planeación sistemática del layout? Bueno, entonces vamos a seguir revisando la guía, si no hay dudas en esa parte. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, si no hay consultas, entonces, pues decirle que, como se ha venido trabajando en las otras fases... ¿Mira, disculpe? Señor, cuéntenme. Sí, sino que tengo una duda. ¿Usted le indicaba que no hay que diseñar como tal la maqueta, la planta en el programa de SketchUp, sino una maqueta en FLECIN? No. ¿En dónde? No. 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 Antiguamente se diseñaba toda la planta en SketchUp. ¿Sí? Acá no tienen que hacer nada de eso. En FLECIN ni siquiera tienen que hacer una maqueta. Simplemente es montar unas estaciones de trabajo y tienen que implementar los datos numéricos para mirar cómo sería el flujo de materia prima entre las estaciones de trabajo en un proceso de empaque de aguacates. Pero no tienen que montar toda la maqueta en FLECIN. Lo de FLECIN hacerlo no les va a... Señor. Pero entonces ahí tenemos una explicación de lo que hay que hacer en FLECIN que no lo entiendo muy bien. Sí, está dentro de la misma guía. Dentro de la misma guía siempre ha estado el videotutorial para que hagan lo de FLECIN. ¿Tutorial? Sí, señor. Vale, gracias. Es que yo había entendido que digamos en SketchUp tocaba hacer como toda la planta, inclusive como hasta digamos como las zonas comunes de baños y todo eso, pues dependiendo de la maqueta. Sí, yo he entendido lo mismo. Sí, bueno, en caso de que alguien lo haya hecho, directamente me envían el trabajo a mí por correo interno y yo les valoro ese esfuerzo. En caso de que tengan una deficiencia con la parte de FLP. Sí, para los que no lo hayan hecho, pues no es necesario hacerlo. Si ya lo hicieron, directamente me escriben a mí, yo hice la parte de FLP, hice la parte del FLECIN, hice la parte de SLP, FLECIN y pues hice ese plus y pues miramos si de pronto se les puede ponderar desde que la hayan hecho. Bien hecha, yo se las puedo, les puedo mejorar la nota con esa, con el desarrollo de la planta en caso de que lo hayan hecho. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Sí, señora, yo lo hice. Yo también lo hice en Sketchup todo el proceso y pues lo estoy desarrollando en FLPIN también. Ah, bueno, pues en FLPIN realmente lo que tienen que hacer es solamente la parte de empaque de aguacates. Sí, y eso sí estaba claro en la guía. Eso ahorita lo vamos a mirar. En el Sketchup, no, pues si lo hicieron escríbame por el correo interno y revisamos cómo se le puede, desde que esté bien hecha la planta en Sketchup, se les puede mejorar la nota de esta fase o de otra. ¿Listo? Pero entonces escríbame por el correo interno. ¿Saben utilizar el correo interno? Ojo, no lo confundan con el correo institucional. Se los digo porque en el correo institucional a mí me pueden llegar X cantidad de correos, entonces por ahí me pongo, el correo interno es este. Si ustedes dan, es el que queda en la parte superior derecha y le dicen redactar, ahí me dicen, mira, yo hice la parte de Sketchup, hice la parte de FLPIN, hice la parte del SLP y miramos cómo se le puede revalorizar en el curso. ¿Listo? Para el caso de que lo hayan hecho. Me pueden escribir perfectamente, yo les reviso el caso. Pero realmente acá en la guía solamente se les va a calificar el SLP y la parte de FLPIN. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, señora, qué pena. ¿Le enviamos el link del trabajo en Sketchup? Me envían el informe completo. Me envían el informe completo. Me envían el SLP, me envían la parte de FLPIN y me envían la animación. Ya entiendo por qué me decían, no, para este trabajo solamente es una animación. Pero si adicional hicieron, la animación de la planta de Sketchup me la envían con copia a su tutor en caso de que yo no sea la tutora de ustedes. Para yo decirle, para yo validar y mirar cómo les puedo ponderar, de pronto que no les haya ido también en la fase 2 o en la fase 3, cómo les puedo aumentar la nota con base en ese desarrollo. Para el caso de los que lo hayan hecho y lo hayan hecho bien pulido. ¿Listo? ¿Se lo pueden incluir dentro del link? Una pregunta. Señor. ¿El croquis que habla uno de los anexos también hay que hacerlo o solamente es el diarame de relación, el SLP, el proceso de FLPIN y el video? Ya mira, esto sería, teniendo en cuenta que son dos actividades, la parte del SLP y la parte del FLECIN. La parte del SLP esperamos ver cuatro cosas. Primero, el análisis del SLP que incluye el diagrama relacional, hay un diagrama relacional de espacios y un diagrama relacional de actividades, más el esbozo que lo pueden hacer a manos. Eso para la parte general y eso mismo para la parte específica de producción. Entonces ahí salen como, ahí salen como, sale el diagrama relacional de espacios, son como seis figuras que salen con esa parte. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahorita lo vamos a mirar. Bueno, entonces cualquiera que me haya hecho la planta de sketch a mí. Sí, sí, por favor, puede explicar esa parte porque estoy mirando la neto, pero no entendí muy bien esa parte de la relación de espacios. No, es que esa parte es compleja, esa parte es muy compleja y ustedes hagan el mejor, o sea, háganlo como lo entendieron. Lo importante es que ustedes entiendan, o sea, ya vamos a mirar cómo se puede distribuir una planta. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente acá en la guía lo que se dice es que trabajen con la empresa modelo. O sea, ¿por qué digo esto? Estamos trabajando con extracción de aguacate. Miren, muchachos, qué pena que yo se los diga, pero yo no sé si hay personas, digamos, todo el semestre trabajando en aguacate. A mí en otro semestre me ha pasado y nosotros lo tomamos con un plagio y empezamos a buscar de dónde se sacaron el trabajo, porque ¿qué ha pasado? Digamos que en otros, en otros, este año se cambió, se cambiaron las guías, se cambió el modelo de empresa. En semestres anteriores, el año pasado, por ejemplo, estábamos trabajando en golosinas. Si yo como tutora voy y reviso, y espero ver una planta o espero ver un desarrollo con golosinas, y ustedes me presentan una empresa de confesiones, pues yo, que de pronto se trabajó en otro semestre, pues yo lo que voy a pensar es que tomaron el trabajo de otro semestre. Entonces, ojo con eso, porque independientemente de que le quede perfecto, o sea, acá no vamos a esperar perfección con el ejercicio SLP, simplemente lo conocen, más o menos, o sea, entienden cómo se podría aplicar, porque eso es complejo y dependiendo del análisis que ustedes hagan, les puede dar múltiples, múltiples alternativas de solución, pero que sea específico para la extracción de aguacate, ¿listo? Entonces, esa parte de la empresa modelo, ustedes acá lo pueden ver. Si ustedes entran acá al enlace de YouTube, que es donde está la empresa modelo, se van a dar cuenta que ahí nos están mostrando, nos están mostrando dos procesos diferentes en relación al aguacate. En la primera parte nos hablan de lo que es la extracción del aceite de aguacate, ¿sí? Pero si ustedes lo revisan hasta el final, van a mirar que ya nos hablan de un proceso de empaque de aguacate. Entonces, revisen bien el video, revínsenlo hasta el final, porque no es solamente para este trabajo, no es solamente la parte de extracción de aguacate, la parte de FLECIT no tiene nada que ver con la parte de extracción de aguacate, sino ya con la parte de lo que sería el empacado de aguacate. Hay un video donde se les explica cómo hacer eso. O sea, no tienen que inventarse nada. Pero si alguien se inventó algo diferente, escríbeme por el correo interno y yo les reviso, y les reviso cómo se les puede mejorar la nota con eso en la fase. En general, en el curso, si alguien cree que hizo algo más allá de la guía, perfecto, lo podemos analizar. Entonces, revisen bien todo el video, porque como les dije, primera parte de extracción de aguacate es la segunda parte del empaque. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar en base. Señor. Disculpe. Primera fase, extracción de aceite de aguacate. Segunda fase, empaque de aguacate. De aguacate. No empaque de aceite. Son dos procesos diferentes. Ok. Empaque de aguacate. Sí. Entonces, tengan en cuenta que la parte SLP, la parte de distribución de plantas, se hace con la parte de extracción de aguacate. La parte del flexin la hacen con la parte de empacado. Y ni siquiera, o sea, simplemente tienen que seguir los pasos del video tutorial, que ese video tutorial está dentro de la guía. Ya lo vamos a revisar. Es un video tutorial que dura como 45 minutos, donde les explican cómo descargar el flexin y cómo implementar el proceso de empaque de aguacate. Simplemente seguir las instrucciones del video tutorial. Ustedes montan su proceso y lo explican, pero bueno, ya vamos para allá. Bien, listo. Entonces, eso es lo que, en el anexo, uno lo que se les presenta es la información del aguacate. Entonces, acá nosotros, esto que ustedes ven acá de área de producción, zona de almacenes, carga, zonas auxiliares, área de producción, pues es como un recuento de lo que yo podría encontrar dentro de una planta. Obviamente, una planta, la pueden ustedes, puede tener múltiples áreas y la pueden distribuir ustedes de muchas formas. Pero en términos... No, está compartiendo la pantalla. Ay, gracias por avisarme. Ven, acá me dice que sí, ustedes están viendo... Pero yo sí la veo. Sí, yo la veo, doctora. Ah, bueno. Sí, doctora, yo la estoy viendo. Sí, debe ser alguna cuestión de tu conexión. Entonces, en este momento, pues, lo están viendo y pues esto está quedando grabado, ¿no? Entonces, miren, una... Acá lo que se les presenta es un listado de las áreas que podría tener la fábrica, ¿sí? La empresa. Toda fábrica de manufactura, ojo, ¿cuál será la diferencia entre una práctica, entre una empresa de servicios y una empresa de manufactura? ¿Alguien me puede decir en qué se diferencian las dos? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una empresa de servicios y una de manufactura? ¿La bodega es la actividad que hace cada una? Sí, vas bien. ¿No es la distribución como tal? No, o sea, no. O sea, no. O sea, no tienen bodegs. Todas tienen distribución, pero hay una persona que mide el tipo de actividad. Pero vas bien. En la manufactura, la materia privada se convierte en un producto. Exacto. Es según el tipo de actividad económica que hagan cada una. Exacto. Entonces, una empresa manufacturera vamos a tener un área de producción donde van a entrar una materia prima, se van a aplicar unas actividades de transformación y obtengo un producto final. En las empresas de servicio no hay un área de producción porque ellos no están transformando nada. Ejemplos de empresas manufactureras, pues las de aguacate, una empresa de cosméticos, una empresa que haga productos alimenticios, una petrolera. ejemplos de empresas de servicios, por ejemplo, las de servicios logísticos. ¿Será que en una empresa de servicios logísticos yo estoy produciendo algo? No. Pero sí van a haber unos procesos de empaque y pues de almacenamiento. Ejemplos de empresas de servicios de logísticas, pues servientrega. Ejemplos de empresas de servicios, pues las EPS y así. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso, acá en este momento nos estamos centrando sobre el diseño de una empresa de manufactura. Entonces, si es de manufactura, va a tener su área de producción. ¿Qué podemos encontrar nosotros en esa área de producción? Las estaciones de trabajo de los subprocesos. ¿Sí? Entonces, ustedes, préstenme un momento. Vamos a buscar un ejemplo de trabajo de la fase. Una pregunta. Señor. En el diagrama de relaciones hay que colocar el área de producción definida por los subprocesos o solamente hay que colocar el área como tal. Sí, pero cuidado que la actividad de CLP se divide en dos partes. En el análisis para el área general. ¿Cómo distribuiría yo de forma general las áreas de la empresa? ¿Cuáles son las áreas de la empresa? Pues el área de producción, el área administrativa. Y luego en la segunda parte me concentro en los subprocesos que ustedes identificaron acá. ¿Sí? Del área de producción. Del área de producción. Yo acá acabo de abrir de forma random, o sea, de forma aleatoria algún trabajo de la fase 2. ¿Sí? Entonces, ustedes hayan identificado una maquinaria, ¿Sí? Todo eso. Pero entonces vamos a buscar esto. ¿Sí? Dependiendo del grupo porque como les dije, nadie diseña igual que alguien. O sea, nadie va a fraccionar o integrar un proceso igual que nadie. Ellos lo definieron en materia prima, selección del aguacate, sacar una parte del lavado y desinfección. Yo lo hubiera dejado después de selección. Despulpado, termobatido, cuarto frío, prensado, centrifugación y envasado. ¿Sí? Más o menos la mayoría de grupos van a tener estos subprocesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las estaciones de trabajo de los subprocesos? Pues esto. ¿Listo? Para que les quede claro. Entonces, materia prima, pues va a tener un área de almacenamiento, de recepción de materia prima y almacenamiento. La parte de selección va a tener otra área, otra estación de trabajo y así la ha desculpado. Les es claro que el área de producción que viene siendo el corazón de una empresa de manufactura va a tener una estación de trabajo, un área de trabajo para cada uno de los subprocesos. ¿Cuáles son los subprocesos? Pues los que ustedes identificaron en la fase 2. ¿Tienen clara esa parte? Sí. Listo. En general, disculpe. Sí. Una consultica. Ahí veo que la guía dice que hay que hacer un esbozo de la planta. ¿Ese esbozo en qué programa debemos de hacerlo? O sea, hay que hacer una distribución de cómo va a quedar la planta. Sí. ¿Cómo estaría ese esbozo? General. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Puede ser general. De hecho, yo les voy a decir una cosa. ¿Con algún programa? Lo pueden hacer con un programa. Hay gente haciéndolo en Sketch, pero simplemente es una vista superior de cómo distribuirían las áreas. Miren, de hecho, les digo la verdad, yo valoro más si ustedes lo hacen a mano y le ponen su nombre. Y es tan fácil el ejercicio cuando necesitan medidas. O sea, lo ideal sería hacerlo con medidas para que ustedes de una vez saquen el terreno, pero para este ejercicio académico lo omitimos para no hacerlo más complejo. Por ahora simplemente... pero entonces a mano se puede realizar y es válido y ponganle su nombre para que uno pueda... Bueno, lo hizo este muchacho, señor. Yo le hice en ese programa vicio, pero como eso tiene... Es como por un tiempo y el tutor me hizo una retroalimentación y me dijo que tenía que corregir unas cosas, pero la licencia ya me vicio como era solamente... Mira, ahí... O sea, usted también lo puede... El vicio tiene una... Sí. Es muy interesante para hacer... Sí. Pero... ¿Sabes qué te toca? Cierra el micrófono, listo, sí. Alguien esto... La verdad... ¿Cómo es tu nombre? Es Miguel Ángel. Miguel Ángel Álvarez, doctora. Miguel. Miguel, la verdad te toca. Tienes dos opciones. Formateas el computador, sí, pues obviamente haces un backup y lo vuelves a instalar o coges el programa, o sea, el archivo que guardaste de vicio y lo abres en otro computador donde puedas trabajar. O sea, en el de tu esposa, en el de tu familiar. O sea, no es que tengas muchos... O en un computador del SEAD de donde estén, no es que tengas muchas opciones para recuperar la información. Porque es que ya... O sea, ya venció. Sí, entonces te tocaría de pronto intentar por ese lado o hacerlo a mano. Sí, pero entonces lo pueden hacer en el... Señor. Sí, qué pena, lo que pasa es que el tutor me decía que tenía que agregar más dibujitos porque yo le puse dibujitos de personas allí. Él me decía que tenía los espacios muy reducidos, entonces tenía que ampliarlo y colocarle más como los operarios, ¿sí? entonces, pues como yo ya no tenía hecho, cuando ya fui a ingresar fue que no pude por lo que le decía de la licencia. Entonces tendría que abrirlo como usted me dice en otra parte y ya ampliarlo, ¿cierto? Si no que se me complica un poquito... Hacer lo que él dijo porque... O sea, y yo voy a hablar con ellos y yo con ellos... O sea, realmente es una distribución de la... O sea, lo pueden hacer a mano, es una distribución general de las zonas, pero la estación de trabajo, sí, también es una distribución... Ahorita vamos a mirar ejemplos, es una distribución de las zonas, pero pues la verdad entre más elementos le pongan de maquinitas y todo eso, mejor, sobre todo, mira, sobre todo para el ingeniero Luis que no sé si está en este momento, pero él es supremamente estricto, entonces, si entre más detalles le pongan a eso, mucho mejor de todas maneras yo voy a hablar con ellos de que se vaya... Precisamente es con él, doctora, con él me toca y, o sea, me hacen muchas observaciones que la verdad, doctora, estoy como confundido, muy confundido, y es que voy a hacerlo con detalles, pero me confundió mucho. ¿Has hablado con él por Skype? No, señora, no he tenido la oportunidad todavía. Te recomiendo, te recomiendo que hagas con él por Skype. Bueno, señora. Ya sabes dónde encontrar y contacto, ¿no? Sí, señora, yo lo vi inclusive porque yo hice la puerta, ¿no? Y no he podido ingresar, apenas lo vine a ver ayer de la retroalimentación que me hizo y precisamente, pues ahí es una que hemos confundido, pero pues yo voy a comunicarme con él también. Sí, igualmente es la primera vez que él está en el curso, entonces él todavía se está adaptando a la metodología, ¿listo? Entonces acá vamos a tener paciencia entre todos y cualquier cosa me escriben, ¿listo? Bueno, entonces, volvamos al tema porque digamos que en la guía lo que yo les estoy acá haciendo es un listado de las estaciones, las áreas que podría tener una empresa, pero recuerden que una empresa podría tener múltiples partes, ¿no? Entonces, les quedó claro que cuando llego estaciones de los subprocesos fueron los mismos que ustedes encontraron por allá en la fase 2, más o menos todos van a tener una selección de subprocesos muy similar a esto, ¿listo? Bueno, después de eso podemos encontrar en el área de producción zonas de control de calidad, ¿sí? Esas zonas de control de calidad a veces pueden ser un espacio dentro de la misma estación de trabajo o pueden ser un laboratorio muy cercano al área de producción y tenemos la zona de embalaje de producto terminado, ¿sí? Eso podríamos encontrar en la área de producción que encontramos también en esa planta zonas de almacenes de carga y descarga, ¿sí? Entonces vamos a poder encontrar una zona de descarga de materias primas, una zona de recepción de materias primas, zona de almacenamiento de materias primas, zona de almacenamiento de producto terminado, zona de alistamiento de producto terminado, zona de despacho de producto terminado, ¿sí? Esto es lo que, digamos, son los procesos logísticos de picking y packing que se puede hacer dentro de los almacenes y que van a tener unos espacios, unas áreas para eso. Tenemos unas saunas auxiliares de la planta que sería zona de mantenimiento biotécnica, es decir, una especie de tallercito cercana al área de producción, donde se van a guardar herramientas para poder hacer el mantenimiento de la maquinaria, zona de servicios, ¿qué será? Pues son los baños, ¿sí? Son normalmente donde están los lockers, yo alguna vez visité Noel en Medellín, y la mejor zona de servicios que yo he visto, o sea, claro que me han dicho que Koala tiene también unas cosas espectaculares, la mejor zona de servicios que por lo menos yo he visto personalmente era la de Noel, tenían incluso una cancha de fútbol para los trabajadores, tenían una parte que era donde los trabajadores tenían como una especie de sala con, ¿cómo es que se llama esto? Con sofás, con una biblioteca, un internet, un área donde podían hacer llamadas, tenían una zona de fumadores, ¿sí? tenían los baños, ¿sí? Las duchas, eso sería la zona de servicios, eso ya depende de la bondad del corazón de los directivos de la empresa, pero por lo menos que hayan unos baños y unos lockers y una zona administrativa que es pues donde estarían los, la parte pues de los directivos y administrativos de la empresa, ¿listo? Entonces, estas serían las áreas generales, ¿sí? O sea, de forma general, acá ya entramos pues a especificar lo que serían las estaciones de trabajo, la zona de pruebas de control, zona de almacén de carga y descarga, bueno, ahí como que se les profundiza un poco más en los conceptos de cada una de estas zonas, yo les recomiendo pues revisarlo, ¿listo? Y vamos a mirar lo que es el aneso 2, el aneso 2, esto solamente información teórica como para que ustedes aterricen algunos conceptos, vamos a mirar el aneso 2, ¿sí? El aneso 2 es la misma información que yo les acabo de listar, ¿sí? Esto, pero entonces acá vamos a ver miren, entonces acá lo que es un esbozo, esto es un esbozo nada más de cómo podría ser la distribución y el flujo, el flujo del área de producción, entonces ya miramos la zona, ¿cierto? ¿Qué es eso del flujo en U o el flujo en L? Entonces, digamos que es que, o sea, cómo se mueve el flujo de material o de personas o de energía dentro de la planta, entonces pues pueden haber algunos patrones de flujo, este patrón de flujo línea recta, ¿qué será? La zona amarilla es la zona de almacenamiento, la zona C es la zona de área de producción y la zona B es la zona de almacenes de producto terminado, ¿esto qué significa? Que el producto me entra por, la zona de almacenamiento pasa a la parte de producción y sale, o sea, todo en línea recta podría tener la planta un flujo de materia prima, o de energía o de personas, ¿qué será el patrón en U? Este que están viendo que es el segundo patrón es este que estamos viendo acá, me entra la gente por el lado de la zona A que sería la parte de almacenamiento de materia prima, en C que es la zona de producción se procesa y sale por B que es la zona de almacenes de producto terminado, ¿sí? Entonces, aquí tendría un patrón en U, un patrón en L sería esta que me entra por acá, ¿sí? En A sigue por C para ser producida y sale en B es decir, no hay contacto entre el almacén de materia prima y el producto terminado si no hay ningún tipo de lindero o de benzina ahí. Tenemos este otro tipo de patrón donde A que salía de la zona de almacenamiento está totalmente separada del área de producción y de la parte de almacenamiento de producto terminado Yo sé que muchos de ustedes trabajan en empresa ¿sí? Trabajan incluso como jefes de producción operarios, gerentes también entonces pues pueden analizar qué tipo de patrón podría tener su empresa si trabajan para una empresa manufacturera digamos que la más abstracta es esta la última para qué tipo de proceso yo necesitaría una distribución así ¿por qué dejar el almacenamiento un poco retirado del área de producción? ¿qué tipo de proceso podría? Entonces les pongo un ejemplo de este tipo de flujo de materia prima es por ejemplo cuando se tiene una empresa de producción de baldosas ¿sí? Normalmente pues las baldosas se producen con varios tipos o mezclas de arena material lo que llamamos material particulado piedras entonces normalmente tiene unos galpones donde dejan la parte de arena piedras y todo eso aparte de la zona de producción y entonces lo que se hace es que se deja una zona de tránsito donde no tienen que haber obstáculos ¿sí? que lleve todo el flujo de materia prima a producción pues para de pronto para evitar que esos polvos saturen los pulmones de los trabajadores ¿sí? o sea eso podría ser un ejemplo de distribución ¿alguien tiene alguna duda con respecto al flujo de materia prima o energía que puede haber una empresa tenemos el de línea recta U y L separados ¿alguna duda con respecto a esta parte o tienen claro esos tipos de patrones de flujo? listo si no hay preguntas entonces vamos a mirar a esta otra parte acá tenemos un esbozo con medidas de lo que sería una o sea esto simplemente es un planteamiento es una propuesta de cómo se podrían distribuir las zonas generales o sea este es un esbozo hecho en fe de las zonas generales de una empresa están por colorcito ¿sí? entonces incluso con medidas esta planta pues viene 30 por 30 tendría 900 metros cuadrados si eso sería una empresa grande acá en la parte en la parte derecha tenemos la zona A que sería la parte de parqueaderos de carga y descarga de material tenemos una zona B que sería esta roja donde pues sería la recepción de materia o sea es un espacio para recepcionar las materias primas es decir una parte donde se valida que cumplan con la calidad acá seguimos acá seguimos esta área grande en blanco sería el área de producción ¿sí? zona de almacenamiento de producto terminado bueno acá vemos con una parte la zona E es un alistamiento bueno miremoslo acá por este lado la zona I sería una zona administrativa donde podrían estar los jefes o los supervisores de producción o pues de la misma empresa de los mismos secretarios administrativos todo eso la zona A sería la de servicios que es donde esperaríamos encontrar la parte de servicios locker una parte pues donde los los operarios del área de producción pues puedan hacer digamos que descansar hacer sus necesidades y pues que está cerca el área de producción para que ellos no tengan que desplazarse tanto y tenemos una zona G que sería una zona técnica o una zona de mantenimiento que también estaría aledaña al área de producción pues para tener las herramientas de mantenimiento rápido esto es una simple propuesta bueno acá tenemos también nos faltó esta parte esta parte D sería la de zona de almacenamiento de producto terminado sigue con la zona E que es de alistamiento y mercancías y la F que es la zona de despacho de mercancías si ustedes lo ven así de forma general pues tiene un patrón en U por acá me entran por la parte de abajo se hace todo en el área de producción y sale por la parte de despacho pero o sea ustedes podrían tener múltiples alternativas para destruir las áreas de forma general de una empresa ¿listo? que ¿cuál es lo importante? tutora qué pena tengo una inquietud bueno pero espérate que es lo importante que no haya obstáculos o cosas que le puedan impedir a ustedes el flujo de materia prima o de personas de forma normal no sería normal por ejemplo volvamos al ejemplo de esta parte no sería normal que yo dejara la zona de materia prima acá y acá al área de producción y que en medio pusiera un parqueadero ¿listo? o sea o tránsito de carga pesada o sí o sea porque sería un obstáculo o sea mirar toda esa parte de obstáculos de resto ustedes pueden hacer cualquier propuesta creativa para distribuir las áreas de forma general ahora sí cuéntame ¿qué dudas tienes? tutora qué pena igual que el compañero de ahorita digamos en caso de que el software no me funcione yo puedo hacer algún tipo de maqueta puedo hacerlo a mano alzada con colores todo muy bien especificado y me lo vale de acuerdo a lo que usted indicó al inicio como un trabajo bien completo sí totalmente de hecho ustedes me preguntan más ahorita lastimosamente lo cerré pero yo o sea particularmente yo valoro más un planito hecho a mano con el nombre de usted a que se cojan y peguen cosas de internet yo se los digo porque he visto los ejemplos y entonces así mismo yo empiezo a mirar pero esto de qué es pero si usted me hace a mano alzada o puede ser en pay este por ejemplo lo hice yo en pay donde se vea su nombre o sea de pronto la guía no lo hice pero procuren ponerle su nombre a todo a todos los esbozos que lo hizo ella o si se lo toman que sea difícil que le puedan borrar el nombre de ahí y entonces ustedes lo pueden hacer a mano y lo importante es que uno diga ah bueno es de aguacates porque es que yo he visto que a veces cogen y pegan cualquier cosa de internet y bueno y esto de qué es y por ejemplo porque me ha pasado se les pide una planta o un esbozo de golosinas y va uno y mira y pegan estaciones de trabajo de cualquier otra cosa por ejemplo les pongo un ejemplo ¿será que una empresa de confesiones va a tener tanques y tuberías? no o sea de ninguna forma entonces ojo con eso lo puedes hacer a mano puedes ponerle tu nombre y puedes ponerle la mayor parte o sea entre más detallitos le hagas más indiques cosas mejor ¿listo? para que lo tengas en cuenta lo pueden hacer a mano pero le ponen todo y que quede claro ah bueno muchas gracias doctora es la distribución general de la de la parte de la empresa de aguacates que uno no le quede duda ¿listo? así sea mano o sea peino o sea ambicio o sea en sketch ¿listo? entonces esta parte este es el anexo 2 es simplemente para explicarles como o sea las ondas de la empresa los patrones que pueden haber ¿hay alguna duda por respecto a esta parte de la teoría? si tengo una duda el por ejemplo el diagrama relacional donde se se hace la parte de la zona general de la planta en base a eso se hace esta distribución como este ejemplo que usted está mostrando claro si ya vamos para allá entonces vamos a seguir si si como tú lo acabas de decir porque es que en muchas formas de hacer la distribución de planta si ya voy para allá entonces sigamos mirando la guía entonces lo importante es que ya les quedo qué zonas pueden tener la planta entonces vamos a mirar acá entonces ya acá entramos a la zona eso 3 en eso sí recomendación entonces vamos a revisar el anexo 3 profesora señor qué pena es que yo tengo una consulta es que en las en las zonas de las plantas el doctor me hace la recomendación de que le ponga el nombre a cada zona sí señor pero pues es como pues lo estoy trabajando en el online pero no me deja agregar texto entonces no sé cómo ¿en dónde lo estás haciendo? es que bueno pues yo no voy a esperarte a ver lo que pasa es que el online como le dije a usted lo pueden hacer en cualquier parte el online tocaría mirar específicamente si quieres trasladarme esa duda por el skype en los online si te deja colocar el texto tienes que buscar en la parte de las herramientas hay uno que te aparece un cuadrito con una T ese es para colocar el texto no mira que a mí no me deja incluso intenté con etiquetas pero no sé pues de pronto si puedo o el compañero si me podría explicar si tiene que buscarlo en la en la en la barrita en la barrita vertical en la parte de abajo en uno de los la derecha o la izquierda ábrelo y te va a salir el de la izquierda doctora disculpe una consulta señor es que yo estoy revisando la guía y ahí en la guía usted dejó unos enlaces en letra amarilla en letra azul y cuando yo le doy ahí a acceder me solicita permiso no me deja disolver la información no él no debería llamarte nada ya lo había dicho al inicio de la guía de la vuelvan a o sea el material siempre lo han tenido ustedes ahí es el mismo material míralo sino que esta es lo que hice fue como numerárselos por anesos como para que fuera más clara la secuencia anesos 1, 2, 3, 4 y 5 están dentro de la misma guía o sea te recomendaría volver a descargar la guía y los anesos que estamos mirando y que necesitan siempre han estado ahí pero sino que se los numere si los están viendo los puedes descargar de la misma sí ahí los veo pero aparte eso también hay unos videos y también no están ahí no sé tocaría los enlaces es unos enlaces que están en la guía uno los abre y lo que dice el compañero le pide los manda a un código el correo pero yo no lo dejo abrir eso por eso descarga la guía de nuevo que esos los enlaces se eliminó y se lo que hizo o sea siempre han tenido en la carpeta de la fase 5 siempre han tenido todo el material lo que yo hice fue eliminar esos enlaces o sea porque todos están como en esos en la carpeta de la fase 5 y los estamos mirando uno por uno o sea descárgalos en este momento los puedes descargar por ahí bueno señora muchas gracias bueno vamos a seguir mirando entonces vamos a mirar en la guía seguimos con la parte entonces el anexo ya miramos que la parte no sonificación vamos a mirar el anexo la 3 especificaciones el anexo 4 bueno este anexo 3 lo voy a dejar para ahorita bueno miremos el anexo 3 de una vez el anexo 3 de las especificaciones miren pues acá se le hace un análisis de espacios de las posibles mediciones de una estación de trabajo pero realmente lo que importa de este de esta ustedes tienen por cada su proceso pues se diseña una estación de trabajo ¿cierto? cada estación de trabajo o sea tenganlo muy en cuenta porque de pronto es lo que le está diciendo el tutor ya pues el área de producción es lo que se espera que ustedes hagan con mayor detalle tiene que tener o sea tiene cuatro factores de forma general para que ustedes dejen espacio en la estación de trabajo ¿cuáles son los cuatro factores? materiales el espacio o sea el espacio para los materiales que entran al proceso las herramientas que pueden ser pues el espacio para la maquinaria o un área de trabajo el producto final es decir un espacio temporal para ir poniendo el producto que va saliendo de cada estación de trabajo y pues el área de maniobras del operario que incluye los pasillos o el espacio para los montacargas o los montacargas manuales que van a tener entonces ojo con eso porque digamos que es común que ustedes se equivoquen cuando diseñan la estación de trabajo o el área de producción ¿listo? acá tenemos un ejemplo de una estación de trabajo esto solamente es un pedacito de una estación de trabajo de lo que sería un área de corte para una empresa de concesiones entonces acá está el espacio para la materia prima que entra que estaría el estante de licras ¿sí? esa licra pues la ponen sobre esta mesa de trabajo acá tenemos otro espacio para esa mesa de trabajo una mesa de corte donde llega la licra se expande y los operarios que tienen también su espacio para hacer el área de maniobras el área de maniobras pues incluye el espacio que necesitan para trabajar el material y el área de pasillos o pasillos de tránsito y hay un espacio para apilar la materia prima que va saliendo ¿sí? entonces si acá me entraba una licra acá la cortan y lo que sale como producto en proceso es la la ¿cómo es que se llama? las piezas cortadas ¿listo? entonces esos son los factores que tienen que dejar de espacio en cada estación de trabajo entonces esa estación de trabajo recuerden materia prima que entra el área de trabajo el área de la maquinaria y herramientas el área de maniobra de los operarios y pasillos de tránsito y un área para la mesa para apilar piezas cortadas digamos que a veces es un error que ustedes cometen en los planos y recuerden lo pueden hacer a mano si quieren yo incluso les recomiendo háganlo a mano y pónganle su nombre que dejan muy poco o sea ponen las máquinas pero no deja y las nombran muy importante que nombren o sea acá aquí uno vea acá está el área de maniobras acá está esto muy importante entonces miren acá tenemos al final pues están las estaciones y si yo uniera todo el proceso pues me queda un área de producción de esta forma ¿sí? este yo lo hice en una que se llama planner 5D pero ustedes lo pueden hacer a mano como quieran entonces acá pues lo que vemos es cómo aumenta el almacenamiento de materia el almacenamiento de materia prima cómo se pasa el departamento de corte la parte de confesión hay una parte de bisutería y pues la parte de despacho realmente pues esa sería una forma sencilla de representar un área de producción eso es lo que se muestra en la parte de la NESO 3 simplemente es como ejemplo de cómo dejar espacio o de cómo organizar esos espacios dentro de las estaciones de trabajo que ustedes hicieron y acá pues un ejemplo de cómo podría quedar esa estación de trabajo ¿listo? preguntas con respecto a la NESO 3 o las especificaciones de espacio realmente aquí lo que importa es que se aprendan esos cuatro factores para dejar los espacios reitero materiales área de maquinaria o herramientas maniobra de operarios y el producto en proceso o el producto terminado que sale preguntas antes de pasar a la parte de los métodos de distribución incluyendo el SLP preguntas con respecto a esa parte ¿hay? bueno si no las hay vamos a pasar doctora señor señora una pregunta respecto a las medidas de espacio ¿hay algo que uno se tenga que basar o lo que uno medio pues promedie y considere? en el sentido común mira donde hubiéramos puesto esto porque como se les dije acá pues se les hace un análisis de las medidas y los posibles espacios ¿sí? no realmente ustedes son los diseñadores del proceso ustedes ponen las medidas pero ojo ojo con lo siguiente porque si encontramos algunos errores de que ustedes a veces no los digo por todos ¿sí? obviamente y espero que no sean todos a veces ustedes confunden centímetros con metros hay gente que no sabe que es una onza ojo con esto porque digamos que acá si van a poner medidas pónganlas en metros ¿sí? se los digo porque encontré el caso de un grupo que no voy a decir que grupo fue ¿sí? pero entonces ellos por ejemplo diseñaron una caja y pusieron medidas de 525 centímetros por 200 o sea 525 centímetros de ancho por 285 centímetros de alto o sea dígame que tamaño tendría esa caja 500 o sea a lo mejor ellos quisieron poner 58.2 centímetros de ancho por 28.5 centímetros de alto ¿sí? o sea porque si yo pongo esos centímetros es decir las cajas tendrían más de 2 metros más de 5 metros de ancho ¿qué es de 5 metros? para el señor sí o sea por 5 metros por 5 metros exacto entonces ojo con eso acá se les va a dar total libertad es que incluso en el día si usted la revista no se le están pidiendo mediciones simplemente para no hacerles más complejo el ejercicio pero si las quieren poner ojo con eso ojo con poner 5 metros 10 metros el diagrama relacional de espacios si piden esto mediciones o sea en los planos no es necesario ponerlo el diagrama relacional si llega si logran llegar hasta esa parte hay una parte donde si pide metros pero entonces o sea ustedes son los que ya tienen que empezar a desarrollar un ojo clínico de más o menos cuánto puede medir algo si miren su carro el carro que ustedes tienen cuánto 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 o sea un carro cuánto tiene de altura uno 70 por ahí uno 80 no sé esto cuánto tiene de largo de pronto 4 metros si entonces ustedes son los que ya tienen que empezar a dimensionar entonces si pueden estimar las dimensiones pero denlas en metros listo si las van a dar y pues ojo con cometer errores como los del otro grupo porque una caja de 2 metros de alto por 5 de alto no va a tener sentido listo pero realmente acá es un ejercicio más de distribución de las plantas perdón de las áreas y pues como les digo que espacio necesita una área una estación de trabajo repito materiales el área para la materia prima que me entra el área para la maquinaria y herramientas el área para el producto en proceso que sale y esto el área de maniobras porque es que si lo que cometen mucho el error es que no dejan espacio de tránsito para los operarios listo o sea como que apiñuzcan las máquinas entonces ojo con eso bueno voy a pasar con la parte de distribución entonces yo como podría distribuir las áreas de una empresa o las estaciones de trabajo un área de producción pues habrían muchos métodos la verdad o sea el más fácil por intuición entonces como es eso de intuición pues muy sencillo si yo ya conozco cuál es la secuencia del proceso porque es un diagrama de bloque sencillo pues yo sé que la materia prima perdón que por ejemplo el proceso de selección del aguacate pues tiene que estar cerca de donde almacenan el aguacate estamos de acuerdo o alguien tiene una opinión diferente si lo que no tendría sentido es que por ejemplo dejen dejen cerca del almacenamiento del producto terminado el termobatido y el cuarto frío y dejen lejos el primero que es el de selección si que por qué toca dejarlos así como como cerquita pues para evitar desplazamientos esfuerzos por parte del trabajador de pronto energía de una máquina que tenga que mover algo listo entonces intuición es simplemente ustedes organizan según como vaya la secuencia del proceso listo que pues la intuición se gana una vez ustedes han estudiado el proceso que para esta fase yo creo que ustedes ya se aprendieron en este diagrama eso es intuición simplemente seguir la secuencia del proceso listo tenganlo muy en cuenta para cuando vayan a hacer este trabajo si otra forma de hacerlo pues súper sencillo si yo ya veo que por allá hay otra planta donde tienen ejemplo un taller de metalmecánica donde tienen sus áreas de corte soldadura bueno todo eso y les trabaja bien pues si yo me puedo copiar la distribución sobre todo si soy socio de ellos y pues si o sea desde que no esté patentado lo podrían hacer listo o sea es decir si por allá funciona y no hay nada legal que me lo impida pues lo puedo copiar listo participación o total de enfoque esto sería que yo hiciera como una especie de forum group o que yo hiciera como una especie de lluvia de ideas y en o sea pero ojo que esta participación total tendría que hacerse con gente experta en el proceso que lo conozca que lo digan sería un poco de mezclar la intuición con la opinión de todos pero gente que tenga o sea que conozca el proceso no cualquiera flujo de materiales es muy similar al que les dije de intuición pues es conocer la secuencia del proceso y organizarlo así y llegamos a la metodología organizada sistemáticamente si este ejercicio y eso lo va a hablar con los tutores no se les está esperando que ustedes la perfección total sino que hagan lo que puedan de ese ejercicio y más que todo lleguen a la parte de los esbozos pero que uno vea que al menos intentaron hacer el diagrama relacional este es el que llamamos el SLP o System Layout Planning es decir planeación sistemática del layout ¿qué es un layout? pues una distribución el plano de la distribución de la planta general o específica para el área de producción ¿listo? eso nos lleva al anexo número 5 que acá ese lo pueden encontrar también o sea todo esto todos estos anexos están en la carpeta de la fase 5 vamos a empezar a mirar igualmente dentro de la misma guía señora disculpe señor en ese diagrama de relación de actividades solamente hay que poner como tal la letra o hay que darle valor también a esa letra ya miramos porque vamos a vamos a darle un significado a cada una de esas letras porque por lo menos que ustedes hagan el análisis bien y entiendan yo me pongo ya contenta con eso y que ya miramos que es el diagrama las bolitas eso miren acá ya estamos realizar el diagrama relacional entonces ¿qué se les pide? un diagrama relacional para la parte general de la planta y el esbozo 2D a manos software como lo quiera de cómo sería esa distribución de planta es decir sería algo muy similar a lo que vimos en la parte de zonificación sería algo así pero con base en el método de CLP que ya lo vamos a ver y lo mismo pero específico para el área de producción entonces nosotros acá vamos a ver unos 4 o 6 diagramas de cosas acá en este este si les tiene que abrir fácilmente si no simplemente si no les abre ustedes simplemente copian copian el enlace miren lo copian y van 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 y lo pegan ese si no deberían tener ningún problema para acceder yo ya lo tengo por acá abierto miremos donde está en un momento que se puso como lento el computador acá tienen una entonces acá vamos a empezar a mirar ahorita en el anexo 5 que ahí está el diagrama de relación de actividades y el diagrama de espacios antes de llegar al esbozo de la distribución entonces acá ustedes pueden mirar yo no sé si están podiendo ver el si pueden ver el chat pero de todas maneras está dentro de la misma guía está en este punto está en la página número 6 si se les explica que es ese diagrama relacional y así mismo hay muchos otros videos donde hablan de la metodología de CLP o sea también les sugiero a ustedes hacer un poco de investigación y mirar que otras recomendaciones les dan para desarrollar ese ejercicio acá en el anexo 5 que sería este siguiente que vamos a revisar vamos a mirar que es lo que contiene esa SLP bueno aquí hablan de una serie de diagramas pero realmente vamos a llegar a este acá en este momento estamos viendo una tabla entonces en señor en resumen serían serían el SLP de la distribución de zonas generales eso implica hacer el diagrama que usted está mostrando y el diagrama gráfico que es el de la bolita exacto y no es el otro sería el de la distribución de las áreas de producción también serían dos verdad sí esos serían esos tres recontemos sería el diagrama relacional de actividades sería este diagrama relacional de actividades también llamado lo que pasa es que aquí ya lo puntualizan más que sería el despacio sí pero es que el de espacios ya maneja unas dimensiones omitan eso este río lo vamos a llamar diagrama relacional de actividades diagrama relacional de espacios acá lo llaman actividades pero porque no están especificando procedimientos y el esbozo el esbozo del área general y repiten el mismo procedimiento para el esbozo como el croquis que usted mostró exacto es como un croquis o lo pueden hacer a mano ok sí que uno diga bueno ok o sea que el del paso el del paso 6 de este formato que usted está mostrando el del paso 6 donde la relación de espacios ese no se hace no es que este es este el del paso 6 el que está ahí abajito no este relacional de actividades es este no tan pulido como lo tienen acá no es necesario o sea lo ideal sería llegar hasta allá pero con que lleguen al menos a este análisis y muestren el esbozo ya con eso yo válido que entendieron de qué trata el método y que no lo están haciendo por intuición o pálpito porque pues por algo somos ingenieros y esto que no le estamos metiendo la parte numérica del arte o sea es que es que este este ingeniero disculpe ya sería con mediciones señor donde salen esos números que están ahí 9 4 3 ya ya te explico esto como les digo incluso miren antes antes de seguir entonces serías en resumen disculpe señor entonces sería este diagrama sí el de actividades tabla relacionada este triángulo sería el de ese sería tanto para el área de producción y para las áreas generales ¿verdad? sí señor sí señor sí señor yo sí ya lo tengo hecho doctora me tocaría entonces las bolitas que tiene abajo ¿no? si tienes si quieres envíamelo por el sky y lo analizamos es molina.arevalo bueno muchas sí ya yo hice este también y iba a ser el de las el de las bolitas pero para las áreas generales todavía no he empezado a hacer el de producción específica exacto entonces sí entonces miren acá dentro de la guía hay un video tutorial un poco es este quedó como un poco escondido acá pero es este que también lo tengo abierto entonces acá en este primero se les explica cómo hacer ese diagrama relacional ya en el siguiente es este diseño de planta aplicado o sea ya es un ejemplo aplicado lo tenemos acá no me acuerdo de qué proceso era esto ah bueno este transportador esto tiene tiene pinta de ser de algo de comidas que se usó en el curso pero entonces acá miren acá primero ustedes organizan por ejemplo el área de estación de ingresos de materias prima la va a llamar A si vamos a poner esto un poco más grande igual ahí está el video dentro de la misma guía o sea vuelvan a descargar la guía ahí está el video y lo miran con más calma en la parte B la estación de estacionamiento público esta sería como un área general C estacionamiento de salida de productos D zonas verdes E ahí le dan una numeración a cada área y entonces ya lo que ahí les muestran mira esta es la parte que quiero pues mostrarle que será eso de A que será eso de E I O U que es eso la verdad eso toca sentarse y mirarlo con mucha calma vamos a mirar otra vez el anexo 5 entonces vamos a empezar por el diagrama acá tenemos pues parece ser un proceso de metalmecánica si es un proceso de metalmecánica entonces ustedes numeran o le ponen algún sería mejor numerarlo entonces uno oficinas dos torneados tres arenas y acá está A E I O U X que será esa nomenclatura A es absolutamente necesario especialmente entonces esto se llama relacional porque lo que yo hago es analizar entre cada área qué tan importante es que esté esta de otra por ejemplo acá por ejemplo si yo miro acá vamos a ponerlo más grande según el análisis que ellos hacen acá oficinas de torneado qué tan importante es que esté cerca y tendría sentido como lo pusieron acá ellos lo pusieron como un U que no importa es decir no es importante que el área administrativa esté cerca de la parte de torneado podrían tener razón seguimos con este área torneado y arenado lo califica como un I ¿sí? que sería muy importante y posiblemente sí porque de pronto si es tan cerca en la secuencia del proceso sería muy importante que estuvieran cerca ¿sí? vamos a interpretar por ejemplo qué tan importante esté que la oficina esté cerca del arenado mire que sería este este U de acá sería U que sería no importante o sea y así van mirando o sea van llenando estos cuadritos de acuerdo a la posición ¿sí? o sea entonces como es triangular pues acá no tengo como colorcitos pero por ejemplo área de montaje U que es no importante ¿sí? área analicemos otra área del roscado área arenado del roscado miremos dónde estarían arenado y roscado sería tampoco no muy importante y ustedes pues digamos que esto es toda una ponderación numérico ¿sí? que es el que tenemos acá ¿sí? entonces ya después lo que hace es organizarse en bolitas o sea dar una organización y entonces lo que empiezan a mirar es acá por ejemplo A de miremos A le dan varias líneas le dan cuatro líneas uno, dos, tres, cuatro líneas encierro esto de acá le dan cuatro líneas o sea acá lo que están representando es en líneas la importancia que esa área esté de otra ¿sí? entonces esto lo van a tener que háganlo en papel o sea háganlo ustedes mismos como un ejercicio de escritura porque van a tener que de pronto hacerlo varias veces hasta que ustedes ven con una alternativa de solución viable ¿sí? mira A A que era A que era muy importante le dieron cuatro líneas A que es especialmente importante le dieron tres ¿sí? y ahí van ahí van clasificando y que es importante le dieron dos o que era o importancia ordinaria es decir como un regular le dieron solamente una línea a U ni siquiera le pusieron líneas y X le dieron ahí un punteado pero X acá ni siquiera se representa X X en este patrón digamos que acá no lo usaron indeseable en este proceso aguacates podrían tener áreas indeseables por ejemplo para mí no sería deseable que el área de mantenimiento esté cerca del área de envasado ¿por qué? porque puede haber alguna contaminación por algún aceite o sea por algún aceite de mantenimiento que me el ejemplo eso sería indeseable ni siquiera acá aparece acá lo hicieron como acá el análisis lo hicieron como para muy importante importante y eso entonces acá lo que hacen es representar en esas bolitas ¿sí? esto pues la relación entre cada una de las áreas pero de forma visual ¿sí? entonces por ejemplo si yo miro entre inspección entre inspección expedición bueno mejor entre este entre el CNC y el montaje pues tiene una importancia de tres líneas sería más importante por ejemplo la del montaje e inspección y entonces se va haciendo las líneas pero entonces acá lo que ustedes tienen que tener cuidado además de hacer especificar el grado de importancia según esta tabla relacional que hicieron ¿sí? sería que no haya obstáculos entre las áreas ¿listo? si ustedes se dan cuenta ellos organizaron de tal forma que por ejemplo no no o sea oficinas por acá lo dejaron lejos pues como para que no estorbaras y aquí lo que tienen ustedes que es poner las bolas de tal forma que no se estorben entre ellas ¿listo? esto que si hay una forma única de hacerlo no pueden salir diferentes diseños ¿listo? entonces simplemente el SLP sin entrar a la parte más venenosa que sería esta que es la del diagrama relacional de espacios porque es que esta ya maneja números ya maneja medidas acá en este trabajo lo vamos a hacer más fácil con que ustedes llegan hasta esta parte al menos de mirar la importancia de cercanía entre las áreas y representarlo por medio de este diagrama ya los docentes quedamos contentos con esto ¿qué es 2, 6, 5, 4? pues así fue como se numeraron acá ¿sí? se numeraron según como ustedes hayan numerado acá en la tabla pues tiene que haber la misma coherencia en este diagrama en este pues acá se lo estamos presentando existen si ustedes llegan hasta ahí maravilloso pero acá digamos esto es 65 70 30 ya es darle mediciones y digamos que sería lo ideal y lo correcto pero para este ejercicio académico se los vamos a perdonar 65 son 65 metros cuadrados 70 metros cuadrados 65 el área más grande sería la del montaje que tendría 85 metros cuadrados pero nosotros no vamos a llegar hasta acá yo solamente se les estoy explicando qué son esos números y digamos que lo ideal sería llegar hasta acá porque ese ya me haría el dimensionamiento de la planta de cómo podría yo acomodar estas áreas pero pues vamos a llegar hasta esto ¿tienen alguna duda con respecto a lo que les acabo de explicar? Profe pues o sea ahí en conclusión casi casi no te escucho otra vez o sea cómo es la manera organizada organizada de realizar este diagrama gráfico de bolitas la verdad cómo lo haría yo o sea pues volviendo al tema o sea yo lo que yo lo que trataría sería sacar o sea miraría cuáles son las áreas que tienen mayor importancia entre ellas o sea de cercanía ¿sí? y las que de tal forma que no que no hay o sea si ustedes lo importante es que la línea cruce no se pueden entre ellas o sea mire que acá venga cierra el micrófono lo importante que no se crucen las líneas entre cada entre cada área entre cada área y si ustedes se dan cuenta todo lo que les he venido explicando de los platones en flujo y todo eso es que mire hay mil maneras de organizar un área de producción pero no pueden haber obstáculos que me impidan el flujo de materia prima y eso me dice otro pedacito señor ¿señor? otro pedacito bueno cierro el micrófono ¿cierto? bueno uno lo ve ¿qué? no no ¿cómo lo haría yo? yo mire si ustedes se dan cuenta nosotros acá tenemos como una columna vertebral ¿cierto? tenemos el torneado CNS de montaje inspección y expedición si yo me voy acá probablemente son todos los que tienen entre ellos una relación es decir muy importante acá está el de torneado ¿dónde está lo mío? luego viene el de CNS ¿es esto? hay un micrófono abierto que no permite escuchar venga me va a tocar interrumpir acá un poco un momento creo que revolvió lo mío si no me toca si no me toca hola me confirman audio por favor parece que ya cerraron el micrófono confirmame en audio ¿te oye bien ahí? les iba a abrir el sketch sí señora pero creo que eso me está rilantizando cualquier consulta puntual sobre el sketch mejor me escriben por el entonces miren que yo como organizaría eso pues que la verdad eso es como un juego sí a ustedes les va a tocar hacer varios varias bolitas pero entonces miren lo que yo lo que yo entiendo de acá es que vamos a mirar cuáles son los procesos por ejemplo este torneado este de torneado SNC montaje por ejemplo estos que están tan centrales SNC y montaje revisémoslos cómo están SNC tiene tiene varios A tiene varios O ¿cuántos tienen los A? miremos cuáles son los que tienen A roscado prensado mira yo ubicaría los que tienen los que tienen la pregunta ¿sabes por qué? los que tienen venga volvieron a abrir ¿sabes por qué? le hice la pregunta porque es que yo estuve mirando un video donde la persona explicaba de que era mejor colocar primero los que tenían la estrecha relación o sea los que tuvieran por ejemplo el valor de A exactamente y después seguir con los que tienen especial relación después los B después los O y así yo creo que eso o sea por ejemplo SNC y montaje tienen que ser una y van como centrales ¿no? o sea los que tengan relación entre ellos se van centrales y los que tengan y los que tengan dejando en las periferias y ahí van ustedes mirando sacando la línea sin que se constoculicen señor qué pena o sea entiendo que toca hacer los tres diagramas ¿sí? ¿correcto? en el informe sí ya les muestro entonces o sea la verdad ya sacamos el conteo la verdad o sea pero llega no es necesario reitero no es necesario llegar hasta el de las mediciones porque pues ese tocaría haberlo hecho con metros pero entonces como nos dijo el compañero miran o sea empezarían con los que tienen una relación de cercanía A es decir muy importante y los que no sean tan importantes los dejan en las periferias y empiezan a atrasar la línea de tal forma que no se obstaculicen ¿listo? si ve que tienen que pasar una línea o sea si por ejemplo oficinas tiene oficinas de los menos importantes si por ejemplo pulido tiene que ir arroscado esto pues mirar mirar o sea él tendría que pasar primero por montaje ¿no? pero o sea mirar que no haya obstáculos o sea que lo que no puede haber es que hayan líneas que se crucen ¿listo? y pues empiezan primero dejando las bolitas que tengan mayor importancia entre ellas y las que no sean tan importantes las dejan en las periferias y luego van uniendo vamos a mirar bueno vamos a mirar los ejemplos de cómo se podría organizar el trabajo bueno Juan Carlos este este ha sido uno de los que mejor lo ha hecho entonces este pero entonces este era para 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 esto era el de golosinas del año pasado todo es lo mismo mira ponen su nomenclatura A, E, I, O, U, X ¿sí? y empiezan entonces este sería el del área general ¿sí? miren que tienen ahí el área de producción zona de descarga bueno zona administrativa ustedes y la respectiva numeración recuerden nadie diseña un proceso igual que nadie o sea no nos vengan acá o sea hagan ustedes mismos su trabajo y numeren como quieran y háganlo a mano si quieren ¿sí? a mano le daría mayor como validez y póngale su nombre por toda parte a eso entonces ellos primero entonces el primero comienza acá a hacer el respectivo análisis que tan importante esté el área de producción cerca del área de materias primas muy él lo puso importante yo diría que sería un A que sería absolutamente necesario pero ahí eso depende de cada uno del análisis de cada uno de ustedes ¿sí? luego acá pues las líneas a cuatro líneas tres y dos líneas así y pues el número o sea esto ya depende de qué tan grande ustedes hagan las bolitas él acá numeró entonces uno era área de producción entonces pues él dejó el área de producción y pues como que la dejó cerca al área de almacenamiento que sería la de materia prima y dejó el 8 que era el 8 el 8 era zona de servicios digamos que él acá si tiene un error cuál es el error que tienen y que ustedes tienen que evitar cuando hagan el desarrollo y se cruzan las líneas exacto cruzó las líneas entonces realmente él tuvo que pero pues como les dije se les valora el esfuerzo ¿sí? digamos si yo tuviera que calificar esto cinco punticos menos o tres punticos menos de los 150 por cruzar las líneas ¿sí? pero ojo con los otros docentes que pronto lo siento es ojo con ese detalle esto mire entonces primero eso su tabla relacional este es el de el de área general tabla relacional su diagrama de relaciones mal hecho pues porque lo cruzó pero pues lo hizo y un esbozo del área a mí que no me gustó el trabajo de él que hizo en dos partes diferentes las áreas y ojo que pues que uno mira mira realmente pues se los digo yo como directora del curso yo valoro más que lo hagan a mano y le pongan su nombre por todas partes y así bien específico a que lo hagan así porque yo lo veo y no sé si lo hicieron ustedes o no o sea yo miro esto y digo pues no sé y más cuando más cuando dejan como mire o sea el error de él él debió haber dejado en un solo esbozo todas las áreas de la empresa como les mostré yo en la parte de zonificación de la planta así ah bueno lo miré de primeras y entendí por dónde iba el patrón el patrón en U si pueden dibujen el patrón que podría tener la planta con algún tipo de color si el error que cometió fue haber dejado esto las áreas separadas sí pero entendieron la secuencia de cómo podrían presentarlo ustedes ¿no? primero el diagrama relacional luego el de la tabla relacional llamémosla mejor así para que no se confunda la tabla relacional el diagrama relacional y el esbozo este sería el del general ¿sí? ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, tutora una cosita es que yo en este caso yo no utilicé la U porque pues es como es casi parecido a la anterior entonces yo la obvié pero entonces yo coloco el cuadrito donde explico cuáles letras utilicé Sí, pues digamos que depende que si no la pusiste sería yo la verdad te recomiendo que hagas esta esta matriz es triangular en el ejemplo que se les dejó dentro de la guía del muchacho que aplicó miren este que lo hizo yo tengo esta doctora esta que usted está mostrando allí yo la tengo mira él la hizo él no la hizo triangular él la hizo como la hizo en una matriz espérense él la hizo con una matriz miren miren como él la hizo con números más compleja U realmente lo que usted yo te diría yo te recomendaría ponerla cuál fue la que tú hiciste que no qué es lo que dices que no tienes solamente la U el cuadrito que usted tiene acá que tiene la U yo tengo todas las demás menos la U el cuadrito que ah ya bueno no eso es un detalle menor porque pues es casi lo mismo que es un detalle menor o sea que es lo importante que tú no le digas al gerente hice esto por pálpito ay porque si me nació hacerlo así por intuición no mira señor gerente acá tengo esta nomenclatura tal cosa es tal cosa o sea que se vea la secuencia lógica del proceso no importa si no lo hiciste tal así listo pero pues traten de hacerlo digamos que está la forma más estándar y tradicional de hacerla listo entonces les quedó claro la tabla relacional el diagrama relacional y el esbozo en un solo plano porque el error de él es que mira dejo por ahí un pedazo y acá abajo la otra entonces realmente entonces por lo menos de mi parte va a salir vivo pero menos 10 puntos ¿sí? ¿les quedó clara esa parte? igual ahorita sigo buscando ejemplos sí pero creo que los ejemplos que ya hay son muy ahí aunque no por ahí tengo señor cuéntame como cada tutor tiene su manera de calificar o sea si yo presento algunas de las cosas a mano la tutora Margarita ahorita lo valora más o sea me va a dar la puntuación como es sí ingeniero ¿por qué la pregunta? ¿por qué tuvo inconveniente con un curso hace unos semestres por eso? porque el director había dicho algo si no todo se puede dialogar amablemente por el correo interno mira no no tranquilo mira la guía es clara lo pueden hacer a mano lo pueden hacer en 2D en 3D como quieran pero que uno vea la secuencia lógica del proceso si no estás de acuerdo con la nota tú me puedes escribir a mí por el correo interno con copia de ella no estoy de acuerdo por tales y tales y tales que de hecho así hizo el grupo que se equivocó con las medidas pero pues ojo esto si ustedes creen tienen la razón argumente bien de por qué tienen la razón porque yo como directora entro a mirar tiene o no tiene razón el estudiante ¿sí? entonces esta grabación de la web conferencia yo se la voy a compartir a los tutores y les voy a decir valores los esfuerzos de los muchachos y no lo hagan al 100% de la profesión pero ¿qué me pasó? o sea ustedes pueden pedir como si me llaman su segunda calificación pero desde que ustedes estén seguros que tienen la razón porque me pasó no así venga cierre el micrófono a ver que se me vaya abierto ya ya lo cerraron me pasó que me pidieron precisamente una recalificación porque consideran que el tutor descalificó muy duro y les calificó para el trabajo de la fase número 3 les calificó 36 puntos de 100 pues sí les dio duro ¿sí? y pues ellos me hicieron el reclamo y entro y miro yo el trabajo desorganizado la parte de SLP ni siquiera la parte se acuerda que en la fase número 3 había un método para calcular la localización de una planta por métodos ponderados ahí es simplemente armar un SL y multiplicar bien tenían mal o sea ni siquiera multiplicaron bien las cosas tenían los números mal voy y miro yo diseñaron una caja de 2 metros de alto por 5 de alto o sea ahí caben ellos y qué pollo ¿sí? o sea lógica si ustedes creen tienen la razón pues me escriben y lo mismo si alguno hizo la planta pues tutora hice este ejercicio de más de la planta yo se los valoro en noto en el curso pues escríbanme y lo dialogamos por el curso listo de todas maneras yo voy a hablar con los tutores de que valoren el esfuerzo desde que no encuentren plagio y hayan tratado de hacer un proceso lógico como les dije esto por ejemplo ah bueno mira que acá para el del área de producción el muchacho ya lo hizo bien acá si me hubiera tocado quitarle puntos porque se cruzó ¿qué significa esto? pues de que así como él lo hizo podrían haber áreas que se obstaculicen entre ellos entonces no tendría como sentido entonces ahí sí yo tendría que decirle quitarle menos 10 puntos o algo ¿sí? y escribirles ¿por qué? porque pues hizo un diagrama o sea es muy importante que a ustedes los tutores siempre les expliquen por qué les están quitando puntos ¿no? acá bueno vamos a mirar el diagrama de todas maneras todo eso se puede hablar vamos a seguir con el específico para el área de producción ¿están de acuerdo? entonces lo mismo ya hizo ya hizo ¿en cuánto tiempo queda compartida la grabación? ¿la comparte inmediatamente? esto yo la subo hoy sí o sea termino la grabación y se la subo de una vez por foro de noticias el correo interno y correo institucional muchachos revisen ese correo institucional foro interno perdón foro de noticias correo interno y correo institucional ¿listo? entonces bueno vamos a mirar la parte del área específica para el área de producción entonces este era un ¿cómo es que se llama esto? esto era una empresa de golosinas ahí yo que tengo zona de vertimiento de las materias primas pues porque ahí realmente era una azúcar como líquida zona de mezclado zona de cocción zona de almacenamiento reposo de humedad zona de adición de los aditivos bueno eso suena un poco raro zona de moldeado zona de desmoldado zona de curación zona de brillo zona de calidad zona de empaquetado entonces esos son los subprocesos que él identificó para su su productivo de golosinas hace el respectivo análisis de qué tan importante están los otros y luego hace el diagrama relacional si con su respectiva pues el número uno pues era el de zona de vertimiento de materias primas bueno él lo puso ahí que tiene que estar muy importante de la zona dos esta le quedó mal hecho porque perdón le quedó mejor hecho porque no se cruza y luego pues acá hace este esbozo que por ejemplo este sí me da un poco de tranquilidad este plano porque ahí estoy viendo claramente el nombre de los subprocesos y él puso incluso una foto de la maquinita bueno fue su forma de plantearlo ¿no? y pues él dejó acá como no sé qué tipo de flujo será esto pero pues un flujo lineal si por lo menos debería ser acorde a lo que puso acá pero pues por lo menos se nota que hizo el análisis pero muy importante miren ahí están los nombres de los subprocesos que él mismo identificó o sea es decir tuvo coherencia entre lo que planteó acá ¿a qué me refiero yo con coherencia? pues de que acá le puso dos zonas de desmoldado y efectivamente tiene una zona de moldeado y luego por allá una zona de desmoldeado y su zona de brillo o sea veo coherencia en como él propuso el ejercicio ¿sí? y pues lo hizo en un solo plano o sea yo lo veo bien ahí estarían los tres productos ahí el de pronto pierde de los 100 puntos que vale el de pronto perdería de 5 a 10 puntos por el diagrama relacional cruzado yo le quitaría 5 puntos y ya quedaría así y bueno ya esa sería la parte del SLP ¿les quedó alguna duda? reiteremos en total serían seis dibujos que toca hacer ¿sí? el primero el de la tabla relacional general luego el diagrama relacional general el plano general hacerlo en un solo plano no parta en ese plano esto luego la parte del área de producción su tabla relacional para el área de producción su diagrama relacional para el área de producción no lo olviden acá no se puede cruzar nada esto y su zona su boceto de cómo organizaría el área de producción ¿listo? ya con los detalles que ustedes le puedan poner digamos que acá lo ideal sería poner más detalles de los espacios al mayor nivel de detalle que ustedes lo hagan mejor ¿listo? sí o sea de pronto acá también perdería unos puntos porque no se ve bueno de dónde están los pancillos de tránsito y todo eso pero pues en términos generales no está mal el trabajo de hecho está muy bien ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta parte antes de pasar a la parte de Flesi? ¿tú estás en los días? sí cuéntame mira tengo una pregunta y lo que pasa es que como ahí decía que no se tenían en cuenta mucho las medidas en lo de las zonas la zona de del área de producción pues yo no la hice tan extensa pero en el en el esbozo después ya para colocar las máquinas y todo eso ¿se tocaría tomar otras medidas o no no habría mucho problema? de pronto no sé si te perdiste esa parte mira vuelvo a tomar el anexo 5 de pronto te perdiste esa parte donde yo les digo hablan a tabla relacional y llegan hasta el diagrama relacional es que ya me estás preguntando por este por este específicamente o es otra cosa lo que me estás preguntando no lo que pasa es que en la o sea no en el en el dibujo de 3D o en 2D que uno vaya a realizar ya para la la distribución del área de no es necesario usar medidas no no es necesario usar medidas ah listo ok gracias perfecto bueno si no hay más preguntas con el SLP realmente si ustedes miran el ejercicio no es tan difícil lo pueden hacer a mano pero pues que se vea la secuencia lógica que se vea el nombre de los procesos póngale el nombre suyo a sus planos no está de más ¿tienen alguna otra pregunta antes de pasar a la parte del FLECIN? profesora señor lo que pasa es que he tenido mucho inconveniente aquí con el internet y me estoy saliendo de la reunión constantemente entendí son 6 diagramas que vamos a evaluar área de producción y cuál es la otra área no es que no bueno tranquilo tranquilo igual la grabación de las web conferencias voy a hacer lo posible para compartírselas hoy por tardar mañana para que ustedes estén tranquilitos esto mira reitero lo vamos a volver mirando el ejemplo con la empresa de golosinas el primero es la tabla relacional del área general de las empresas que es el área general pues la zona de producción los almacenes la zona de administrativos la zona de servicios hacen el análisis de la tabla relacional y siguen con el diagrama con el diagrama de relación que es este y cierran con el esbozo de la planta son esos tres para las áreas generales luego hacen el mismo análisis para específicamente distribuir las zonas del área de producción de acuerdo a los procesos que ustedes encontraron en la fase número dos entonces está la tabla relacional que ya con las actividades específicas del área de producción y luego está el diagrama relacional con esas estaciones de trabajo y por último el boceto listo y no es necesario usar medidas así de fácil está el ejercicio sin medidas de pronto sería mucho más complejo serían esos seis diagramas el de las zonas generales y el específico para la zona de producción listo muchas gracias recuerden esta parte esta primera parte del SLP es con la parte de extracción de aceites de aguacate bueno vamos a seguir con la parte del SLP que es la parte más fácil de la guía miren muchachos digamos que este es un bónus porque esto es demasiado fácil aquí miren si alguien no puede instalar el FLECIN me avisa para mirar si se lo hago a instalar en la web UDR UDR o sea de donde sean pero en términos generales este programa es demasiado sencillo de instalar y de usar que de donde lo instalan de acá de donde dice acá está el enlace de FLECIN si no les abre directamente porque pues pueden haber algunos computadores que tengan bloqueado eso pues simplemente lo copian si lo copian y lo pegan en un navegador voy a ir cerrando esto entonces acá de esta página vamos a démosle un momento el computador para que cargue listo de esta página miren es muy sencillo ustedes le dicen FLECIN gratis ustedes le dicen prueba de FLECIN gratis ahí le dan click y descargan el programa yo ahorita no lo voy a descargar porque de pronto me ahí simplemente les pregunta que si con Google bueno yo me voy a caloguear con Google que yo siempre lo tengo activo si ahí les va a preguntar ING bueno ahí ustedes siguen los pasos para instalar igual eso es muy fácil y todo el ejercicio y ojo que acá no es que vayan a montar el proceso de FLECIN perdón el proceso de extracción de aguacate no es que lo vayan a montar en FLECIN de hecho el ejercicio es mucho más sencillo solamente lo van a hacer para un empaque para un proceso de empaque de aguacate si en la guía en la guía después de que ustedes descargan mejor se tienen que mirar este video tutorial que dice grabación workshop 1 simulación para la mejora de procesos esto fue un workshop que se hizo para Spotech que es el evento de nosotros los ingenieros de la UNAT para que lo tengan en cuenta y estén pendientes de ese evento el año pasado hicimos un workshop sobre FLECIN y se hizo un ejercicio sobre empaque de aguacates ustedes lo único que tienen que hacer es descargar el programa y revisar ahí está el enlace si no les abre pues se copia lo copia y lo pega y les va a cargar este workshop en la primera parte les van a hablar FLECIN hace esto FLECIN lo otro pero hay una parte donde ya les empiezan a decir cómo montan las estaciones de trabajo del empaque del empaquetado de aguacates y cómo le meten hay unos datos numéricos y cuantitativos para analizar el flujo de materia prima es demasiado fácil simplemente o sea el 95% de la gente que hizo este ejercicio en el workshop y que lo hicieron para el año pasado lo pudo hacer sin ningún problema ustedes simplemente montan su proceso de acuerdo a las instrucciones o sea es seguir simplemente el flujo es lo mismo que dice ahí en el video ¿cierto doctora? que yo lo estuve viendo tal cual ustedes no tienen que inventarse nada ustedes ya con que ustedes aprendan a manejar este programa y aprendan las utilidades que tiene para el análisis de procesos industriales yo ya soy feliz y entonces ustedes simplemente van a seguir la secuencia del video en su propio flexin es demasiado sencillo o sea no he encontrado gente que me diga no lo pude hacer ¿si? es demasiado sencillo y entonces ya lo que hacen es que acá ya lo que hacen es que con cualquier programa o sea lo pueden hacer hasta con el celular pero pues que se vea la pantalla y que se vea su cara ¿no? esto donde ustedes expliquen miren acá tengo el programa lo monté de esta forma hice esto esto y esto tengo tal opinión del programa no me gustó si me gustó le puedo estas potencialidades ¿listo? entonces ustedes ahí muestran la cara se presentan mencionan su nombre qué fecha y hora hicieron el video y lo que les digo dar una explicación del proceso no es un video de 10-15 minutos yo espero videos de entre 3 a 5 minutos profesora me pasó 7 minutos bueno no hay ningún problema pero o sea es un video sencillo rápido donde ustedes muestran que si fueron capaces de entender el software y el uso del programa ¿listo? y generan el video y lo que presentan es un enlace ¿no? presentan el enlace de pronto video de la explicación es simplemente el enlace de YouTube o el Google Drive ojo cuando suben ustedes videos o cosas al Google Drive que uno no pueda revisar si van a subir algo al Google Drive déjenlo público que cualquiera lo pueda ver ¿listo? y ya eso es todo y ahí están los 150 puntos del curso que van a presentar una portada de objetivos general y específicos de la actividad el diagrama relacional de las zonas y el esbozo 2D o sea lo que les estaba diciendo o sea acá está el diagrama relacional o sea en general son 6 la tabla relacional y el diagrama relacional más el esbozo el diagrama relacional de actividades más tabla de relacional o sea los 6 diagramas que vimos ahorita luego viene el video de la explicación o sea el enlace las conclusiones de referencias bibliográficas y ese informe reitero lo van a entregar como un PDF en el entorno de la fase 4 ¿listo? ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo de FLECIN? ¿preguntas? ¿sí, profesor? ¿tienen una pregunta? no, señora bueno, vamos primero con la niña cuéntame ¿tienen una pregunta respecto al video? ¿hay un límite de tiempo o no es necesario? no, máximo cinco minutos tutora me pasé siete minutos bueno, no hay problema pero pues sí o sea, realmente el ejercicio es simplemente la carita su nombre la fecha y hora y hice esto y esto y esto en el FLECIN me gustó no me gustó el programa yo creo que más de siete minutos no se demoran ¿cierto? no se las va a quitar puntos porque se pasaron por ahí máximo cinco minutos ¿listo? ¿qué otra pregunta tienes? listo doctora gracias bueno, cuéntame por ejemplo no puedo no puedo este por ejemplo con el el screencast no puedo hacer la grabación donde se me vea el rostro ¿puedo utilizar esta herramienta de Teams? claro claro cualquier cosa cualquier hasta caso extremo el celular graba en la pantalla se va a ver terrible y de pronto pierdan puntos por eso pero le pueden hacer cualquier tipo de herramienta ¿listo? hay muchas hay muchas hay muchas que graban pantalla al mismo tiempo que les graban la cámara porque con hola si yo estoy compartiendo para para hacer la grabación no me deja no me deja mostrar el rostro así como está usted que por ejemplo no se le ve el rostro simplemente se le ve la foto con su nombre con el screen ¿hay algún problema? no no es mejor que se vea el rostro los tutores van a tener muy en cuenta eso con el Teams es que el Teams la verdad la verdad sinceramente muchas gracias pero puedes hacer las siete herramientas cuento ¿quién sigue? si tutora yo le tengo una consulta en el programa de Flexing que lo que hay que hacer no escucho muy bien bueno otra vez en la misma guía en la misma guía ustedes van a encontrar sobre el ejercicio de Flexing van a encontrar el link de descarga del Flexing y van a encontrar lo primero que encuentran mira estás viendo pantalla dice implementación tatatá grabación del workshop simulación entras a este enlace y te sale esta pantalla sigues el procedimiento que la niña o sea instalas el programa y simplemente seguir el procedimiento que la niña o sea que te explican ahí para montar el programa para montar el sistema productivo el empacado de aguacates eso es todo y pues ya lo que tú haces para validar que hiciste el ejercicio es que haces un video mostrando tu cara y explicando el procedimiento eso es todo ok vale muchas gracias bueno por acá creo que Miguel me envió el me podría revisar el desarrollo de esta actividad yo le envío lo que tengo hasta el momento Miguel no pero vuélvelo a enviar envíalo en este momento para ver si ya con eso cerramos la web conferencia ¿listo? ah listo pues ya lo envío doctora buenos días sí cuéntame era algo como constructivo para comentarle que esta web conferencia pues me deja todo claro y hoy es 30 o sea que para un futuro de pronto que ya puede quedar más cerca de la fecha después de que inicie la fase si está la madre porque la verdad yo había hecho todo en sketch y estaba un poquito me envié el video si hiciste todo el desarrollo la planta escribe por el correo interno dependiendo de lo que tú hagas te subo la nota de otras fases o dependiendo de cómo te vaya en esta ¿listo? o sea todo se puede dialogar por el correo interno hice esto y yo te lo valido o sea si si no te fue también te pongo su nota señor ¿quién iba a hablar? por ejemplo los avances que hagan hay retroalimentación pues eso lo dije al principio en la web conference el uso del foro no es obligatorio y de hecho yo les digo que usen el foro con cuidado para esta fase porque a veces entre ustedes se comparten los 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 trabajos y después aparecen en otro compañero ¿qué te recomiendo? usa el sky así como estoy haciendo yo con tu compañero usa el sky para mira acá en el sky en la parte en el en el en el en el en el en el están revisando foros yo por ejemplo acá voy a alimentar a miguel que me pues que me envió el trabajo vamos a ver qué hizo miguel ángel tatata bueno entonces laboratorio zona de producción zona de interesante el diagrama que hiciste ah bueno acá ya lo hiciste completo no es necesario mostrar esta tabla directamente muestras este ¿listo? ah listo tutora si yo lo hice como como en excel y luego en pain fui acomodando el resto porque me quedó un poquito complicado si si no es como lo pueden hacer a mano o sea como como más se le facilite pero interesante me gusta que lo hiciste zona administrativa producción zonas auxiliares está interesante esa clasificación que hiciste ahí está la recesión oficinas tatata listo te faltaría el te faltaría el de las bolitas ¿listo? de acuerdo a como hiciste esto sí señora le decía que me faltaba sí señora y ese es el paro que le dije que hice en vicio está bonito área de mantenimiento área de producción lo que pasa recepción cafetería yo te lo entiendo pero digamos si de pronto un tutor más escrito que yo lo ve de pronto de pronto no le gusta esta parte acá interna ¿sí? pero pues digamos que siendo el general lo podría dejar así ¿sí? general se entiende la distribución entonces tendría área de mantenimiento donde están los almacenes área de mantenimiento producto terminado digamos que tiende a tener un patrón en U pues a mí me parece que está bien solamente te falta el diagrama relacional o sea el de espacios el de las bolitas y esto pues se puede dejar desde que tenga más compuestos del área de producción ¿no? bueno zona de producción como te dije si como te dijiste no es necesario presentarías directamente esta parte mira entonces tú ¿cómo lo hiciste? zona de producción recepción de materias primas selección de materias primas lavado pesado pelado cortado secado cortado en trozos prensado filtrado y encantado ¿está correcto? digamos que si es otra forma de... yo le dije de acuerdo es más luz que tenemos nosotros claro no no es que así es haces el respectivo análisis de las zonas y bueno hasta ahí vas pues vas bien vas bien me preocupa ¿es tu tutor o es alguien más? no es el ingeniero Luis ¿ya hablaste con él? todavía no he podido comunicarme con el tutor pues la idea era buscar porque no tengo el Skype de él todavía tengo que buscarlo recuerda que está acá está en el foro está en el foro inicial atención sincrónica sí ahí está Luis Eduardo Margarita Natale ahí están los tres el de él sería ING ah bueno vente lo copio ahí de una vez y tú así le hablas ¿listo? listo gracias pues digamos que yo lo veo bien o sea yo te calificaría muy bien pero de pronto de pronto a él no le gusta esa parte de área de producción o sea como general está bien sí como general está muy estrecha y que faltan digamos los dibujitos que le puse que me faltan más sí es que sí digamos que ya entiendo por qué te hice el comentario y mira que yo de una vez te lo detecté digamos que acá ustedes podrían llegar a ese nivel de detalle o simplemente podrían hacer la distribución general a mano sí esto sí lo que pasa es que si uno lo ve así efectivamente y bueno y dónde está la maquinaria porque pues es un general si ahí yo dejaría simplemente no le puse como mayor cosa si le puse colocar así sí ya en el que es específico el área de producción ya tendría que ser más más o sea más detallado estas mismas que tú pones acá con los respectivos espacios dejar zona de tránsito todo eso listo no pero en términos generales más bien a mí pues a mí me gusta el desarrollo bueno doctora muchas gracias bueno muchachos ¿tienes alguna otra pregunta? si les doy tres días de más para entregar el trabajo uy sí le agradezco gracias señora por Dios listo estaba para el 15 de mayo se haría una extensión de tiempo hasta el 15 de mayo que es un domingo hasta el miércoles 18 de mayo el foro se cierra pero se les amplía el tiempo por el entorno de evaluación listo gracias a Dios o sea el entorno de evaluación queda abierto hasta el 18 doctora el foro yo no puedo editar ningún director puede editar igual este trabajo es individual pero les voy a dar tiempo hasta el 18 por el entorno de evaluación ¿tienen alguna pregunta? profe yo le quería comentar o sea es que usted en una de las observaciones como ejemplo dijo que que ya habían grupos que conocían la nota de la fase anterior y en mi caso todavía no a mí a Margarita yo este fin de semana termino de evacuarles notas hay como dos o tres grupos que me faltan entonces de pronto estás ahí pero ya está si es conmigo ya este fin de semana y Margarita también está como en la misma situación entonces ya este fin de semana tienen la nota de la fase 3 listo para los que faltan listo profe le agradezco y muchas gracias muchas gracias bueno muchachos no tranquilo no a ustedes por tener tan buena disposición y pues aprender un poco más sobre algunas cosas de ingeniería a pesar de que no le metimos números a esto listo entonces cualquier cosa me pueden consultar por el correo interno de Skype listo muchas gracias a todos y feliz almuerzo última pregunta muchas gracias muchas gracias gracias doctora última pregunta doctora bueno hacer unos diagramas y podemos mandar la tabla de distribución tomamos patallazos de SketchUp y vendamos el link de SketchUp o hay tú entraste tarde a la presentación ¿cierto? no no señora he estado todo el tiempo sino que para o sea si lo hago en SketchUp ¿se hace en SketchUp o es necesario también hacerlo en presenta los pantallazos presenta los pantallazos porque el SketchUp si alguien hizo algo digamos que el SketchUp para esta versión del curso solamente de pronto lo usaron para el diseño de los estaciones es mejor que presentes pantallazos porque el SketchUp solamente saca planos de cierta forma o saca animaciones entonces es mejor que presentes pantallazos que se vea clara la distribución ¿listo? ¿no? bueno si no tienes más preguntas muchas gracias yo le puedo ir presentando los avances que pronto tenga ¿cierto? por acá mismo por Skype listo muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.